En TikTok yo consigo cosas muy simpáticas, muy divertidas. Hay una muchachita que traemos aquí que habla como de hombre. Y hay cosas... Tiene que tener un bailito, si no, no tiene seguidores. Una muchacha que baila muy bonito, está bien. Pero lo que me refiero es que no hay... Como que se ha perdido por informar o por mostrarte la foto, por la idea de que yo tengo que venderte el producto, decirte qué es, cuánto cuesta, la oferta. Tú te metes en las redes donde venden cosas y no hay oferta de nada. Sí, ese es el gran problema de la actividad publicitaria. 80% de la actividad publicitaria apresenta el producto pero no lo vende. Ese es el gran problema. Yo mostro el producto, ¿cierto? Descrevo el producto, pero no lo vendo. Y, obligatoriamente, la venda es donde está la creatividad de nuestra actividad, ¿no? Es el sabo afer de vender un producto, ¿no? Pero, infelizmente, nosotros nos dedicamos a demostrar, ¿no? Y por eso que mucha gente continúa considerando la publicidad un gasto en lugar de considerar una inversión, ¿no? Y eso obligatoriamente, por ejemplo, en nuestra compañía, cuando nos buscan, y por si acaso, la publicidad está mejorando, pero homeopáticamente, ¿no? Y no en la velocidad que nosotros gustaría tener. Nos preocupamos de una manera absurda en examinar el posicionamiento del producto para primero saber si en ese cambio dinámico que tiene la sociedad aquello que yo pienso que el consumidor piensa de mi producto es real o no, disculpando la redundancia. Esa es la primera cosa que quiero saber. Nosotros y la verdad, todos nosotros, inclusive los políticos, es un gran pecado, es un gran pecado. Se considera conocido por todo el mundo. Hoy, nosotros somos, gracias al dinamismo de una sociedad, totalmente desconocidos. Todos nosotros somos desconocidos. Porque mi opinión con Kiko modifica de cinco en cinco minutos. Yo voy a salir de este programa pensando de una manera diferente de Kiko, ¿está claro? Porque él va a decir, oye, toma cuidado con Kiko, que él va a ridicularizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo entré aquí con miedo, etcétera, etcétera, y salí. No, fue una entrevista maravillosa. Es decir, cambié la opinión. Y esto es lo que ocurre con todo el mundo, con todo el momento, en todos los aspectos. Nosotros debemos nos concientizar que somos unos profundos desconocidos de todo el mundo. Y, consecuentemente, tenemos la obligación y la responsabilidad de nos posicionar. Seamos seres humanos o seamos un producto constantemente. Porque la percepción, la única cosa que vale en esta vida, cambia por razones que nosotros desconocemos. Entonces, si yo cuido de mi percepción, si yo tengo un cuidado en tener un posicionamiento claro, un posicionamiento preciso de que las personas que me interesan, porque no voy a hablar con un círculo muy grande de gente que no me interesa, lo que soy, cuáles son los beneficios que tengo, entonces, yo estoy bien posicionado. Y mi comunicación con esa persona es simplemente bajar ese contenido estratégico que yo criei en forma de actividad publicitaria y ganar el adepto que nosotros estamos buscando. O sea, de hoy, más do que nunca, nosotros tenemos que nos posicionar todos los días, porque nosotros somos eternos desconocidos de la gran masa que nos cerca o el gran grupo que nos interesa por esa característica. Y por el dinamismo también de, que colaboran de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, hacen con que nuestras percepciones cambian diariamente. Es una responsabilidad. Si yo soy político, yo tengo que me preocupar profundamente con eso. Aliás, todos nosotros tenemos que, yo como publicista, tengo que preocuparme con mi posicionamiento. Cierto? Quer dizer, tú estás me ayudando a me posicionar a través de tu programa. Cierto? Entonces, yo voy a decir, brasileño, loco ese, va a votar en Lula. O va a votar en Bolsonaro. Es de extrema derecha. No, es medio izquierda, escuridoso, etcétera. Mira, está de verde para disfarçar, etcétera. Tú estás me ayudando a me tornar conocido. Y nosotros obligatoriamente tenemos. Y no es por presunción. Yo creo que el peor mal que puede tener un ser humano es decir, yo soy low profile. Eso me parece de matar. Para mí, eso es un harakiri, no? Que debe ser ignorado por cualquier persona que tiene la expectativa de ser presente y tener una posición positiva dentro de una sociedad. Ese es mi punto de vista. No, interesante porque tú eres un hombre de la policía y todo lo que estás diciendo la gente que nos está yendo debe pesarlo porque significa tener la oportunidad de escucharlo de alguien que durante mucho tiempo su vida es un especialista maneja muy bien lo que es la comunicación. Pero oyéndote hablar fíjate me planteaba sobre un tema de las redes y de la comunicación moderna. Todo lo que yo he investigado me lleva a pensar que la comunicación que sea transparente honesta no importa que yo esté errado en lo que esté diciendo pero si lo creo y lo digo pues eso tiene un valor. pero lo tiene dentro de un mundo en el cual ahora todo es mentira. La guerra es a Irán-Rusia. Yo no sé quién va ganando ahí ni nada porque la información está tan parcializada tan vendida tan dirigida que uno no sabe dónde está la verdad. A José Luis Rodríguez a los artistas los vienen matando todo el día y una cantidad de mentiras todos los días. Yo leo unos informes que pasan por la red más importante a mi juicio que es Whatsapp. Entonces ya yo veo en el tratamiento que le hagan al gobierno se le dicen dictadura y ya yo sé por dónde viene. Entonces todo está como si uno fuera imbécil montado y creo que eso nos obliga a pensar en los contenidos. no, oye cuando Bill Clinton le dijo al país mire si pasó lo le dan la winky bueno lo perdonaron y ya pasó listo porque me dijo la verdad pero aquí hay un culto ahora la mentira los políticos cada vez que tú tú hablas con un político y te dicen una cosa y le pones el micrófono y cambia pero una falta de respeto chico pero seguro pero es lo que yo siempre digo pero eso tiene una ventaja porque la buena publicidad y un mal producto es una desgracia que puede ocurrir en términos de mercadología ¿no? obligatoriamente lo que tú acabas de decir es correcto ahora yo continúo insistiendo esa honestidad esa transparencia ¿no? tiene que tener un destino especificado porque si tú seguro si tú tienes hablando con un montón de bandidos ser honesto y transparente ¿de qué vas a hacer? no la única cosa que puedes decir es idiota para no decir otra cosa ¿no? está hablando de tontería entonces yo tengo que definir con quién quiero hablar y obligatoriamente esa definición es que va a determinar los argumentos que yo voy a utilizar para me vender o vender un determinado producto o vender una persona o me vender ¿cierto? ¿no? yo creo que nosotros nos vendemos todos los días y tenemos que considerar eso yo una vez me preguntaban ¿no? ¿tú eres? ¿tú tú se consideras manipulador? sí seguro yo manipulo manipulo como un bebé que llora y está manipulando la madre para tomar leche la única gran diferencia es que en el lugar de recibir leche me pagan pero estoy manipulando igualito entonces no están tan mal y no existe nadie que no manipule en este mundo la palabra manipulación se tornó un sinónimo de una cosa negativa pero no no creo Bobby gracias por estar con nosotros toda la conversación que espero la gente haya disfrutado yo la disfrute muchísimo un placer verte sí me agrada conversar contigo y ya hablaremos en otra oportunidad seguro porque este se acabó seguro me dije seguro gracias Bobby no, yo te agradezco la presencia la invitación me siento orgulloso de conversar contigo una persona que yo admiro hace años en este país gracias